Esta noche quiero tener un recuerdo para alguien que desafortunadamente nos ha dejado hoy a José Antonio Reyes, a su familia con todo el cariño del mundo Así es, así es Y de aquí le mandamos a su familia y a su gente todo el amor del mundo Que sepan que estamos con ellos y que le dedicamos esta noche al concierto para que, bueno, si les puede, en lo más mínimo, les puede reconfortar un poquito, pues sí, así será.